En conjunto con el colectivo de rectores en el municipio de Pasto, se hizo un análisis de cobertura en las entidades educativas. El balance fue realizado por el Secretario de Educación Municipal, Jaime Guerrero Vinuesa. Miramos con satisfacción cómo hemos venido mejorando poco a poco, pero toda esa gestión que hemos desarrollado desde la Secretaría de Educación ha dado sus frutos por cuanto le estábamos hablando hace unos 15 días, unas tres semanas, de más de 3.000 estudiantes cuando habían llegado. Ya en el momento podemos decir que nos estamos aproximando a la matrícula mínima, que son un poco más de 61.000 estudiantes, vamos sobre los 60.000. Vinuesa aseguró que el número de estudiantes actualmente matriculados no implica pérdida de recursos para la educación en el municipio. Nosotros hemos logrado trabajar desde otros programas, desde otros proyectos que los vamos a complementar, por ejemplo, los modelos pedagógicos que implementamos en la parte del sector rural, fundamentalmente la educación de adultos que ya estamos trabajando. Eso nos ha permitido llegar en el transcurso del año y evitar esa situación económica. En la reunión con los rectores también se discutieron temas como la aplicación del día sin moto y sin carro y la realización de la jornada del Día de la Excelencia Educativa, temas sobre los cuales opinaron algunos directivos docentes. Una temática importante que agrupa los intereses de todas las instituciones, por supuesto, todos interesados en la planificación que lleva la Secretaría para con las instituciones y en pro de la mejora de la educación que estamos impartiendo en cada una de las instituciones educativas. Indudablemente que son necesarias y que se deben hacer con más frecuencia, porque ahorita pues mirando lo del 25 de marzo, que es el Día E, el Día de la Excelencia, ahorita ya estamos sobre el tiempo para preparar lo que es una jornada con padres de familia y algunos estudiantes. Entonces, por eso veo que es bien importante y que se debe hacer con mucha más frecuencia, porque hay muchas cosas que podemos tratarlas a nivel de rectores. Gracias por ver el video.